Hola, ¿ya estoy grabando? Ay, el señor millonario no sabe cómo prender una cámara No soy millonario Mire, pues yo soy Randres, estoy aquí ¿Cómo dijiste que te llamaban? ¡Alúziga! 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 ¿Tu canal de qué es? ¡Alúziga! 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 ¿En serio qué? ¡Vos, es a tu luz! ¡Es a tu luz! ¡Oh por Dios, soy negro! ¡Qué luz! ¡Mira, soy negro! ¡Somos negros! ¡Somos negros! ¡Oh Dios, somos negros! ¡Oh Dios, somos negros! ¡Somos negros! ¡Somos negros! ¡Tun, tun! ¡Despícable! ¡Tun, tun! Bueno, estamos perdidos Ya nos perdimos Nos van a secuestrar ¡Oh Dios, un mono nos va a secuestrar! ¡El rey Julien va a llamar a... ¿Cómo se llama al cuate? ¿De cuate? ¡Ay Dios! ¡Ya le dio calor! ¿Cómo se dio calor? ¡Sus cuerpos candentes! ¡Ay Dios! ¡Es sus cuerpos! ¡Oh Dios! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué sensual! ¡Qué sensual! ¡Soy hermoso! ¡No! ¡Soy yo más hermoso! ¡Qué sensual! O sea, ya habían comenzado y nosotros aquí perdidos ¡Ah, no hay nada! ¡Llegamos tarde! ¡Muy! ¡Qué sensual! ¡Qué sensual! ¡Muy bien! ¡Mira pues! La primera actividad... ¡Ya lo hicimos! ¡Vamos! ¡Ya va a bailarnos! ¡Vamos! ¡Ya casi me va a tocar pasar! ¡Solo falta él! ¡Él! ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Qué probabilidad hay que mi novia me quedó! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Ay si ya perdiste! Estamos jugando qué probabilidad hay aquí con... ...youtubers guatemala Y la verdad es que está excelente Hay bastante, bastante gente ¡Miren! ¿Te faltan los detrás? ¿Los detrás? ¿Los detrás? ¿Los detrás? ¿Cómo se llama tu canal? Hola, yo soy PabloMas79 Me pueden ver todos los viernes en combate Yo soy PabloMas79 Busquen ahí, hago looks, retos... Yo todo ¿Y tú? ¿El que va? ¿Qué? ¿Qué? Me llamo Uber Álvarez Y... Y suscríbanse por... Suscríbanse ¿Vos es Uber o Uber? ¿Soy Uber? ¿Y tú no se quede con el chisme? ¿Cómo no vas a meter a tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu canal? Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... Mi canal es... Te pueden suscribir... A este hermoso canal que es de Alucina Te pueden suscribir a mi canal que se llama... Te pueden suscribir a mi canal que se llama... A Ignowit... Este... Soy Amena Tusconflema ya también... Este... Soy al dios de los youtubers... No te estoy grabando... No te estoy grabando más... No te estoy grabando... No te estoy grabando... No te estoy grabando... No te estoy grabando... Ok, entonces... Espero que se suscriban a este canal... Al mío... Al de todos los demás que vienen aquí... Y pues... Nunca renuncies a tus sueños... Sigue adelante... Sigue porque la vida es corta y... Te amo... Adiós... Te amo... Los ama... Y él quiere ser mi novia también... De todos lados... Vamos... 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 Y... Ahorita... Lo que están haciendo es... Que van a jugar... La cuerda... Pero yo... Hola... 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 No... Mira tu gafete... Quiero ver... Hola... José... Hola... Hola... ¿Cómo estás? Ponle el micrófono casero... A mí me voy a llegar... Mira... A mí me está todo pegajoso... Porque tenía cita... Hola... 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 Eso... Sensual... Alejandra... Aluciga... Aluciga... Ostras... Si lo dije bien... Aluciga... ¿Te querés venir? Vamos... Vamos... Vamos a irnos... ¿A dónde vamos? A descontrolarnos... Vamos a descontrolarnos... Uh... Hola... Hola... Hola gente... Hola... Hola... A ti también te amo... Ya estás... Veníte... Hola... 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 ¿Cómo se llama tu canal? Alexander Lux... ¿Qué estudio? El Miguel Luz diga... Síganlo... Síganlo... Síganlo a ella... Sí... A él... Lo siento... Confundí... Bueno... Vamos a... Los que están alrededor... Cuatro pasos son... 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 Ajá... Sí... Ahí está aquel... Ahí está aquel... ¡Eso! 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 Hola... Mi nombre es Wilson... Pero me conoce más como Pimpong... Él es Pimpong... Yo soy Aluciga... Y... Mi canal es... No chingues vos... Estoy junto... A... Estoy junto a... Aluciga... Es un honor conocerte... Espero que igual penses de mí... ¿Verdad? Suscribanse a mi canal... Es no chingues vos... Junto a mi editor... Que está por allá... Focalo... Franky López... Y pues... Llevamos este... Dos años haciendo videos... Y... Ahí vamos... 100% guatemaltecos... Vengo desde la frontera de Tecuma... Tengo 5 horas de viaje... ¿Vienes... Desde la chingada? Ay Dios... Estoy... A 5 minutos de México... Si puedes creer... O sea... Estoy lequísimo... Pero estoy aquí conviviendo... Con... Los paisas de... De... Guatemala... Hola... Ahí hay uno... ¿Dónde? Por ahí... Perdón... Y... Agachense... Te vas a hacer de esto... Cerrucho... Cerrucho... Y hasta adelante... Cerrucho... Eso... Pero... ¡Díjese! 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 Ya... Ya... No... No... No son seis... ¡Ay! ¡Se perdieron! ¡Se perdieron! ¡Miren! Todas esas personas geniales... ¡Vamos! Un viejito bailando cerrucho... ¡No! Un viejito bailando cerrucho... ¿Qué otro rollo? Un viejito... Un viejito bailando cerrucho... ¿Entonces cuántos llevamos? Tres... ¡Díjese! Un viejito bailando cerrucho... Un viejito bailando cerrucho... ¿Vamos a bailar cerrucho? ¿Vamos a bailar cerrucho? Sí... Sí, por favor... Yo sé que se lo saben... Se lo saben... Pongan la mano acá... No te vayas... Necesitamos tu apoyo... Un niño de gorra que no se me... No se me hace nombre... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo con ustedes... ¡Está bien! Uno... Dos... Tres... Cerrucho... Cerrucho... Y esta noche doy cerrucho... ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! La mano aquí... Y ahora ven... Cerrucho... 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 Y esta noche doy cerrucho... Cerrucho... ¡Ahí está! ¡Un aplauso! Pero como que nos olvidaron... Dijeron... Olvidamos a nuestras hijas... ¿Cómo se llama tu canal? Subo porno... Nada... Subo porno de animales... Voy a tener un montón de suscriptores... Entonces... Mi canal es Danny Babe... Todos piensan que yo subo porno... Por el nombre de mi canal... No sé por qué... Alex... Alex... Alex triple X... Alex triple X... Alex triple X... ¡Luke! ¿Y subís triple X... O triple Z... No sé... Triple todo... Tengo la letra horrible... Eso lo sé... Mira la mía... Pues... ¡Ay! Yo no lo escribí así que no puedo hacer la mía... ¡Ay! Mi letra así es... Es más bonita la de él que la mía... ¡Mira! ¡Ay! ¡Buenos a todos aquí! ¿Qué onda Alex? ¿El canal? ¡Alúcida! ¡Alúcida! ¡Cuándo quieras! ¡Cuándo quieras! Dele pues... ¡Cuándo quieras! ¡Cuándo quieras! ¡Cuándo quieras! ¡Cuándo quieras! ¡Cuándo quieras! ¡Cuándo quieras! Lo voy a hacer con ella... Y ya vamos casi que... Estamos a la mitad... De esto... Sí... Esto está muy loco... Me acaban de pedir un Kissy Challenge... Y me di cuenta que no sé qué es... Aquí... El chico sensual... El chico sensual... No sé qué es eso... Entonces... Y pues... ¡Soy negra! ¡Soy negra! ¡Ah no! Ya no... Y... Ahorita vamos a ir al lugar donde... Tenemos que comer... Supuestamente... Y a ver si hacemos varias colaboraciones... Con... Varios... Youtubers... Entonces... ¡El reto! Explica... A ver pues... A ver... Explica... Explica el reto aquí... Mira pues... Si la moneda saca cara... Es un beso... Y si saca escudo... Es una trancaseada... Así... Pero no tengo... No tengo... Y... Íbamos a hacer el reto... Pero... Este chico no tiene fichas... Entonces... Ni modo... Para la otra será... La otra que nos miremos... Hay una comentada... En septiembre... Tranquilo... Si la vas a ver... Si la vas a volver a ver... Pero... Si no hacemos... Si no hacemos colaboraciones... En otro momento... Hacemos ese... Ese change... En otro momento... Estaba bueno eso... Yo nunca había... Y... Terminamos de grabar... Ya terminó la convivencia... Y la verdad... Es que estuvo muy bonito... Les voy a dejar... Todos los links... Abajo... De los chavos... Que conocí... Para que se metan... A ver... Sus canales... ¿Sale? Algo que decir... Estuvo muy bonito... Voy a hacer un nuevo... Voy a hacer un canal... Y espero que se suscriban... Entonces... También espero hacer... Algunas colaboraciones... Con las demás personas... Porque si... Por lo menos... Si les digo... Conocí... Bastante... Bastante... Bastante gente... Y pues... Eso es todo... Yo soy Lucía... No olviden suscribirse... Besitos... Adiós...